En los barrios nos falta la mercadería, no están bajando la mercadería para los distintos merenderos que tenemos en Malvina, en 30 hectáreas, en 16 de mayo, y bueno, nosotros las compañeras nos estamos manifestando acá por falta de recursos que necesitamos en nuestros merenderos y estamos esperando las respuestas. ¿Están pidiendo respuestas al supermercado, al gobierno? Claro, al gobierno, a ver si nos da una respuesta y nosotros nos retiramos, pero estamos esperando hasta que nos den la respuesta. ¿Por qué frente a este supermercado en particular? Porque es una multinacional y aparte está a nivel nacional, entonces por eso en este supermercado. Esta movilización es a nivel nacional. ¿A nivel nacional se está llevando acá hoy? Sí, en distintos puntos del país, en Córdoba, Chaco, Corrientes, Buenos Aires. ¿Cuántos comedores, merenderos que tienen ustedes aproximadamente? Son unos cuatro. Trabajamos de luna a viernes. Como dijo la compañera, en 30 hectáreas y 16 de mayo, que son varios más carenciados, y Malvina. ¿Cuántos niños, cuántas personas asisten por día aproximadamente? Y en Malvina son 150, 16 de mayo, 80 y 30 hectáreas, 100. ¿Qué es lo que más falta? ¿Alimentos? Alimentos no tenemos. Lo que hacemos, sacamos del bolsillo para poder seguir dando la merienda. Música Música